Sí, claro, creo que no se arrancó de la mejor forma o de la forma que nosotros hubiéramos querido el torneo. Por ahí tuvimos esos problemas, pero creo que es importante el triunfo de ayer. En lo anímico creo que el equipo lo levanta mucho. Sabemos que esa es una campaña difícil, sabemos a lo que nos enfrentábamos y sabemos que este es un equipo grande y los jugadores que están aquí así lo tienen que hacer valer. Y creo que todos juntos, haciendo el trabajo que hizo ayer, seguramente partido a partido se van a dar los resultados si todo el plantel se entrega así. Sí, claro, te digo, la verdad que es algo también emotivo que Omar haya hecho historia. Creo que es algo importante para él, para esta institución. Porque, te lo vuelvo a repetir, es una institución y un club muy grande, el más grande a nivel nacional. Y creo que esa importancia se le tiene que dar al portar esta playera. Yo creo que él se lo ha merecido y lo ha estado trabajando para lograr ese objetivo. Yo creo que todos los que estamos aquí también estamos peleando por un sueño, ¿no? De poder trascender, de poder hacer historia como él. Y más en una institución como esta que es así de grande. Y te digo, yo me vengo a sumar también a este proyecto y espero que este torneo podamos hacer las cosas bien. Que es el objetivo de todos y poder salir de este problema, ¿no? Que es el descenso. No, es un reto difícil. Te digo, a lo mejor mucha gente no conoce mi historia. También soy un jugador de muchos retos. Mi vida siempre ha sido de retos. He jugado dos descensos. A lo mejor, digo, no conocen. Yo jugué en Indios de Ciudad Juárez. Jugué el descenso también. Con León a lo mejor no se vio mucho porque se hicieron bien las cosas. Pero también jugué el descenso. Y más ahora venir a una institución así como tengo. Y te lo voy a seguir repitiendo. Grande como esta. Me deja todavía a mí con más. De entregarme más todavía, ¿no? De tomarle más esa importancia porque en un club como este no se puede tomar nada a la ligera. Ni más estando en una situación como esta, ¿no? Creo que es un lugar donde no debe estar este club. Este club es para estar peleando siempre los primeros lugares. Y creo que en este problema que estamos vivo es bueno también a veces pasar por estas cosas, ¿no? Para valorar, para saber, para poner los pies en la tierra. Yo creo que los jugadores que estamos hoy y toda la institución, ahora sí que tenemos que estar unidos. Porque solamente nosotros podemos sacar esto, ¿no? Ellos en su trabajo afuera y nosotros adentro de la cancha. Y creo que haciendo todo eso va a ser importante. Yo creo que va a ser muy lindo este torneo para poder demostrarnos a nosotros mismos que podemos lograrlo. No, este es un reto diferente. Todos mis retos han sido diferentes. Este es uno de los más importantes o el más importante. Porque portar esta playera no significa cualquier cosa. Digo, estás portando muchos años de historia, mucha grandeza también. Y yo creo que el jugador que venga a esta institución tiene que venir de comprometido. Tiene que venir a lo que es, lo que sabe lo que es esta institución. La grandeza de esta institución. Y creo que en mi parte yo vengo muy agradecido, muy contento. Y vengo con ese compromiso, ¿no? De ponerme la playera, de resentirla. Y de poder hacer historia con esta canción. Sí, claro. Es difícil. Es difícil aguantar una situación así. Y más te digo, portando este escudo, ¿no? Puede estar en Dorados, puede estar diciendo cualquier club que esté metido en el descenso. A lo mejor no se ve tanto, porque la prensa pues tampoco así lo agarra, ¿no? Como es la institución de Chivas. Porque Chivas, te digo, te vuelvo a repetir. Es grande y por eso preocupa al fútbol mexicano también. Y sí, sí, es difícil asimilar eso, porque es una institución que te vuelvo a repetir. No debe estar en esta situación. Pero aún así tenemos que saber también enfrentarlo. En este club esté en los primeros o en los últimos lugares. Siempre existe esa presión. Siempre existe, digo, la presión de medios, de aficionados, de que quieren ver a su equipo en primer lugar. Por ahí la prensa busca también agarrar eso cuando el equipo pierde. Son muchas circunstancias, pero uno tiene que estar mentalizado a lo que nosotros también nos enfrentamos al venir a un club de estos, ¿no? Creo que por ahí era mi oportunidad de venir a este club. Quería saber qué se sentía estar en un club tan grande como es este. Y creo que es lindo también ver todo lo que se maneja alrededor de Chivas. Y estar en este reto creo que me tiene muy contento. Sé que no va a ser fácil. Es un reto muy grande, digo, en mi vida y en mi carrera. Pero me he encontrado con toda la ilusión de hacer las cosas bien. Se me pone la piel chinita, ¿eh? Cuando me dijeron, este... Sí había mucho interés. Me había dicho mi representante cuatro temporadas atrás. Estaba ilusionado también de que pudiera pasar eso cuando se concreta. Me avisan... Bueno, estaba pendiente yo del draft. Cuando me avisan me dio mucha alegría. Y al mismo tiempo ese sentimiento de dejar al club que también me dio la oportunidad de volver a Primera División. Porque estar tres años y medio ahí se hace una familia. Pero también estaba contento por la ilusión que tenía de estar en un club como estos, ¿no? Y estar ahora aquí me deja todavía con ese reto más de mi vida y de mi carrera. De que puedo lograr hacer todavía muchas cosas interesantes. Si habláramos de mí en lo particular, puede ser otra cosa. Pero somos 11 jugadores. Somos una institución. Y bien o mal nos vaya, estamos todos juntos. Puede haber momentos en que a lo mejor puedes estar mal y se gana. Puede estar bien y se pierde. Somos 11 jugadores. Y yo sé que este club, con toda la agradeza que tiene, va a sacar esto adelante. Digo, por ahí no tuvimos un buen inicio de torneo. Pero yo creo que sabiendo que se puede y estando todos comprometidos, vamos a sacar esto adelante. Sí, son trabajos distintos. Sí, te acostumbras a veces a un trabajo. Pero creo que tienen algo en común. Y eso es lo que a mí me gusta. Que hacen que sus jugadores traten de dar el máximo cada partido. A lo mejor cada entrenador tiene sus cualidades, sus virtudes, sus errores. Pero sí destaco eso de los dos. Que son jugadores muy impulsivos, muy fuertes de carácter. Que les gusta que sus jugadores metan con todo. Y eso es importante, porque al jugador lo mentalizas de una forma que no tiene que bajar los brazos. Que siempre tiene que darle para adelante. Que tiene que hacer lo mejor en la cancha. Digo, pueden salir bien o mal las cosas. Porque somos humanos y tenemos muchos errores. Pero creo que la diferencia es esa, ¿no? De nunca bajar los brazos, la cabeza y siempre seguir metiendo. Porque ahora sí que no hay otra. Si te va bien o está mal, solamente hay un camino. Es levantar la cabeza y seguir adelante. O quedarte tirado. Entonces, creo que eso es lo que me gusta del Chepo. Ver esa intensidad que le trata de transmitir a sus jugadores. Y es importante, te digo. Para que este club crezca y vuelva a ser grande, se necesita eso. Se necesita meterse, se necesita comprometerse afuera y adentro de la cancha. No, pues, así lo he dicho todo. Es todo. Es lo máximo a donde puede llegar un jugador. Creo que es lo más lindo, representar a tu país. Portar la playera nacional es un orgullo. Y el peso que carga también una playera de la selección. Es comprometerte con todo el país. Porque es una ilusión cada vez que juegas la selección. Es una ilusión nacional. Donde todos, o toda la gente quisiera estar. Y solamente por ahí están 20 jugadores. 11 son los que representan adentro de la cancha. Y es algo muy lindo, te digo. Siempre ha sido mi sueño estar en la selección. Por ahí he tenido un paso muy corto por ahí. Creo que estoy enganchado con eso. Yo creo que trabajo para eso, para volver a estar ahí. Y, obviamente, Dios, siguiendo el trabajo y dándole para adelante. Se va a dar la oportunidad. Nunca he bajado los brazos. Y tengo la esperanza otra vez de regresar. Difícil, porque hay muchos jugadores buenos. Pero, te digo, yo trabajo al 100% para poder estar otra vez en la selección. Nunca veo nada lejano. Siempre trato de ponerme esas metas en mi cabeza. Lejano veo a la mujer. Esa sí la veo lejana. Pero, digo, son cosas que a veces ya no están en tus manos. Hay un seleccionador. Yo creo que ahí, dependiendo de los gustos de cada entrenador, uno trabaja para estar ahí. Sé que lo he merecido. No se me ha dado. Sé que... Está adaptado de dar lo mejor de mí para estar ahí. Tampoco, pero tampoco me impide dejar de ilusionarme. Digo, día a día trabajo para estar otra vez ahí. Y esa es mi meta, ¿no? Primero, poder... Me han puesto también jugado titular en Chivas. Por ahí calificar. Salvarnos y selección, te digo, sí es mi meta también. Son de mis retos en este año. Y espero poder lograr. Es una persona muy preparada. Yo, como he trabajado con él, es una persona que... Además, como entrenador, es una gran persona. Es una persona muy exigente. Te digo, que trata de darte cada entrenamiento al máximo. Sé que le haría bien a la selección, porque es un entrenador justo también. Trata de llamar a los jugadores, o pone a los jugadores que mejor están. No importa un comino, quien sea. No es un entrenador que esté cuidando siempre su chamba, porque le gusta que su equipo juegue bien. Le gusta disfrutar también de su fútbol. Ustedes lo conocen. A veces puede perder 3-0, 5-0, pero ahora puede... O te puede ganar un partido de la misma manera, ¿me entiendes? No quiere decir que a veces deje muchas cosas. A veces el mismo equipo que tenga te ayuda, te hace jugar diferente. Porque hay que adaptarse también a los jugadores que tienes. Pero en una selección, pues tienes lo mejor de lo mejor de tu país. Entonces, yo creo que él podría explotar mucho eso. Explotar a los jugadores también a su máximo nivel. Que es lo que a mí me quedó de experiencia con él. Los jugadores que estuvimos nos explotó a que estuviéramos a nuestro máximo nivel. Creo que es importante eso. Exigir al jugador mexicano explotarlo a su máximo nivel. Porque hay muchos jugadores que han estado jugando a medias. Y creo que también haría bien un entrenador que con esa exigencia, ¿no? Y yo creo que él sería muy buen candidato o muy buen entrenador para la selección. Sí, claro. La granidad de este club no puede estar en una división menor. Este club siempre tiene que estar en los primeros lugares. Desgraciadamente, por cosas, no sé qué cosas haya pasado. Te digo, yo apenas acabo de llegar, pero sé que nunca debe estar un club tan grande como este no puede estar peleando estos en el descenso. No puede estar aquí. Y los jugadores que estamos aquí tenemos que asumir ese reto. Chicos, grandes, todos tenemos que saber la importancia de este club y los que se vayan integrando, ¿no? Digo, no es fácil portar una playera como esta y espero que este club regrese otra vez a donde nunca debemos salir, ¿no? Son los primeros lugares y los campeonatos, ¿no? Porque por eso se distingue Chivas, por eso tiene una historia tan grande, por eso es un club tan grande, ¿no? Por esos campeonatos y por toda esa gente que ha venido a sumar y hacer historia aquí. Gracias. Gracias.